la mente tuya. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a, definitivamente vamos a hacer algo diferente. Ay, vamos a desactivar los micrófonos un ratito, mientras tanto, para poder escuchar y así no... Me apagué yo misma. Ok, ahí me colaboran con los micrófonos para que no se nos suelten los micrófonos por ahí. Bueno, hoy vamos a compartir sobre un proyecto. ¿Cómo está Luis? Buenas tardes. Vamos a hablar de un proyecto que es La Estrella, es el número uno que empezó Atomi. Hoy precisamente estaba averiguando más datos sobre este producto y me encontré una gran sorpresa. Yo no había visto personalmente que este producto antes de que no tuviera Atomi, lo habían empezado a producir otras empresas, ¿no? No se hace exactamente el mismo, ¿no? Pero bueno, el mismo nombre. Lo costaba nueve mil dólares, una cajita así, más chiquita que esta, ¿ok? Nueve mil dólares. ¿Y en cuánto la tenemos nosotros? Ni al, mejor dicho, sacándole un 10%, ¿no? Entonces, pero mire los beneficios y por qué es tan importante este producto y por qué empezó Atomi y alrededor del mundo está con este producto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Por aquí. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a agrandarla. Listo. Ok. Entonces, este mojín se llama así, es, bueno, ahorita vamos a ver exactamente por qué se llama así, pero él se empezó a hacer con este instituto, CAERI, ¿sí? Es un instituto de investigación, como decirla, nace en Estados Unidos. Es CAERI en Corea, Corea del Sur, ¿no? Entonces, ahí están viendo las oficinas de CAERI. Eso es un centro de investigación donde la gente allá está todo el tiempo trabajando bajo radiaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que sus investigadores, los trabajadores de ahí, los científicos, pues estaban agarrando cáncer en todas las partes de su cuerpo. Entonces, por eso, ahí está, ven que todos están pegados a cables, a máquinas, a radiación. Entonces, ellos estaban agarrando cáncer en todo su cuerpo y, pues, imagínate, no se dan el lujo de perder todos sus científicos. Entonces, empezaron a hacer con el gobierno de Corea, empezaron a hacer la investigación de un producto de que lo sanara a ellos y, pues, beneficioso a todo el mundo, ¿no? No solamente ellos tenían cáncer, sino miles de personas en el mundo. Entonces, bueno, con este centro de investigación, CAERI, junto con el gobierno durante un tiempo largo de años, encontraron, después de cantidades de hierbas, flores, de todo, y fueron minorando, minorando cantidades, hasta encontrar solamente estas tres. Angélica Gigas, Snidium Officinale y Paesonia Japónica. ¿Listo? Son tres hierbitas. Esas tres, pero en las cantidades perfectas, no es ahí una cantidad, lo que sea, no, es una cantidad perfecta de cada una de las tres, hace que este producto sea fenomenal y único. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama hemoglopina? Porque hemo de hemoglobina, eso quiere decir de los glóbulos rojos. La H hematopoyesis, es que está creando más glóbulos rojos. La I de inmunología, eso es las defensas de su cuerpo. Le da una gripa, pues su cuerpo produce anticuerpos y mata ese virus, hongos, bacterias, lo que sea. Y modulación, la M de modulación, hace que si usted tiene la presión baja, esta la sube. Que si la tiene alta, esta la baja. Que si, no sé, el azúcar se le subió, pues tómese un poco de emojín que en seco se baja. Esto modula. Que si está muy nervioso, que lo tranquiliza y duerme. Que si no, que si duerme mucho, pues se toma destilidad de energía. Lo modula a quedar el cuerpo al 100% bien. ¿Listo? Lógico que no por tomar emojín vamos a dejar la nutrición al lado, porque el cuerpo necesita vitaminas, minerales, proteínas. Pero este modula todos estos sistemas del cuerpo, que pues todos los tenemos como descontrolados, ¿no? Con el estrés y el sedentarismo y bueno, la rutina. ¿Qué es lo que hace este emojín en su cuerpo? O sea, desde un niño hasta una persona adulta. Todo el mundo lo puede tomar. Relanja el sistema nervioso. Mira, las personas que tienen Alzheimer, yo ya se lo estoy dando a un señor. No podía ya conciliar el sueño para nada. Unos nerviosismo y tú sabes que una persona sí tiembla, pues ya empezó a dormir y ya se le ha quitado un poco el temblorismo. ¿Listo? Aumenta el sistema inmunológico. Con esto no hay quien se le pegue al lado y le prenda a usted alguna gripa virus o como se llama. ¿Listo? Combate las células cancerosas. Esto ataca directamente todas las células malas que se están transformando en cancerosas en su cuerpo y se las hace eliminar. Fortalece el sistema respiratorio. Si usted tiene alergias o que está con gripas o que sufre neumonía, cualquier cosa, tómese un sobre de esto diario. Diabetes, si se le sube igual el azúcar, ya sabemos. Artritis, inmediatamente usted se toma el primer sobre y ya se le va a quitar el dolor. Nomás es que tiene que seguirlo, ¿no? No es que ya se le quito el dolor y ya. Es mágico. No, no. Hay que ser constante. Hay que tomarlo todos los días. Presionarte a colesterol, varices, cáncerse en las piernas, dolor, cualquier sensación que sea de la circulación. Este producto es maravilloso. Y de paso, si sufres de estreñimiento, pues debe empezar a ir al baño desde el primer día. ¿Listo? Con el primer sobrecito. Trastorno de sueño, ya les contaba el testimonio. Fibromialgia. Yo le digo porque mi mamá estaba, ya tenía mucho, mucho dolor en las piernas. Todos los tendones los tenía súper rígidos de tanto sedentarismo. El año pasado tenía eso ya. Fibromialgia. Muy, muy avanzado, adelantado ya. Y yo le empecé a dar este emojín. Y eso que no todos los días, porque ustedes saben que se toca traerlo a Estados Unidos. Pero lo más seguido que yo podía dárselo y se lo di, ya ha tomado unas dos, tres cajas más o menos. Y le cuento, ya no tiene absolutamente nada. Tiene hasta más energía que uno mismo. ¿Listo? Vitílico. Para personas que tienen manchas blancas rojas en la cara o en todo el cuerpo. Eso se lo va a ir quitando. No se lo quitan un día, pero se lo va a ir disminuyendo. Diálisis, gases, cólicos, vómito. Si tienen dolor de espalda. Yo, yo sufrí dolor de, bueno, sufría ya ahorita, ya no. Pero el dolor de espalda para mí es constante porque yo tengo una cirugía en la columna. Y con eso, el mismo día que yo lo empecé a tomar, Dios mío, eso fue la bendición. Ese dolor de espalda se desapareció. Entonces, eso es una bendición. Este emojín es lo mejor. Yo lo he hecho en medio vasito de agua porque pues así directo no me lo puedo tomar. Es fuerte el sabor. Era la primera vez. Pero tomo un vasito de agua, me lo echo ahí y va para adentro. Es delicioso. ¿Listo? Ansiedad. Si usted tiene herpes, si usted le salen esos granos aquí alrededor de la boca. A mí me daban en la pandemia por unos tres y todo esto que trajo la pandemia. Pues apenas empecé a tomar el emojín, se desapareció. ¿Listo? Si se le cae el cabello, tome emojín. De por sí, el champú herbal también tiene esas hierbas. Así que ustedes sienten el mismo olor cuando se echan el champú. ¿Listo? Y ahora pues emojín tomado, pues está mejor todavía. Falta de energía. Si usted está muy cansado y no quiere trabajar, tómese un emojín que vamos a trabajar y a compartir este negocio con muchas más personas. Agotamiento frecuente, inflamación de coyunturas. Si le duelen mucho las coyunturas, le duelen las manos, se le hinchan o amanece con los dos que no pueden ni voltearlos así. Pues bueno, tómese el emojín todas sus mañanas. ¿Listo? Entonces eso les cuento. Emojín que es también, bueno, que tiene seguridad y la función que han sido probadas en pruebas clínicas. Esto no solamente lo probaron en un rinconcito, ¿no? Esto es las funciones del sistema inmunológico, como ya lo hablamos. Es una fórmula 100% orgánica, no hace de hierbas, de Corea. No son hierbas de cualquier otro lado, solo de Corea. Y que bueno, la clave es la cantidad perfecta, ya lo hablamos. Y para las personas que tienen problemas relacionados con la inmunidad, está demostrado que este emojín, pues tiene resultados súper favorables. Les comento otro testimonio que mi mamá ha llevado colesterol, latitud y glicerios toda su vida. Y a punta de emojín. Yo lo hacía por la fibromialgia, ¿no? Pero al lado de eso, el colesterol se desapareció. Así que esto es fenomenal. Esto limpia, purifica la sangre al 100% y hace producir sus defensas como nunca. Así que ese es el mejor producto que ustedes pueden empezar consumiendo. Y bueno, para terminar, vamos a comentar con estas cremitas. No sé si ustedes ya las conocen, pero para mí esto es una bendición. Estas cremitas son la maravilla. Les van a decir, bueno, porque son cuatro. Bueno, son dos para por la mañana y dos para por la noche. Estas dos de la mañana restauran la elasticidad de la piel. Esto ayuda a proteger, a darles humedad de la piel, pero sin dejarlo pegachento. Como todas esas otras cremas que entre más pote más grande, más pegachento y más grasoso es. No, eso no. Y me imagina usted que se usa mucho el celular para trabajar, pues es imposible. Si usted caballero, pues dice, no, yo cremas no quiero. Pues le invito. Estas cremas, si se las puede usted usar, use uno el aparato este todo el día. Con esto se las echa e inmediatamente eso se seca y no queda grasoso la piel. Para nada. Cuida, si tiene las manos muy ásperas, si trabaja, por ejemplo, en construcción o, no sé, en restaurantes o en cualquier trabajo que igual maneja uno cosas todo el tiempo y la piel se vuelve reseca, mire, usen estas cremas. Esto es la maravilla. Qué más es delicioso poder saludar a alguien que la piel esté lisita, esté suavecita. ¿Listo? Esto las nutre y elimina cualquier resequedad. Ahora, estos son de la mañana. Y ahora, estas de la noche, esta es lo que tienen, esto es lo que que hay carita y limón. Esto lo que hace es desmanchar las manos. Esas manchas que ustedes ven aquí encima, que todo es generalmente del sol, supuestamente. Bueno, esas manchas se quitan con estas y la quita todo. A ver, esos poros, usted se ven las manos y ahorita si mira usted esas manos, a veces se le ven los poros como muy grandes y como la piel como bajada, como arrugas ya. Bueno, échese estas de la noche y eso queda lisito y mire los poros totalmente chiquititos. No se ven. Y súper, súper suave la piel. ¿Listo? Entonces, con eso lo dejo y no dejen de usar los productos de Atom, que son la maravilla. Aparte, que cuando ha visto que un par de estas cremitas, que ustedes de pequeñitas, puedan durar hasta cuatro o cinco meses. O sea, es echándose, pero no los va a desperdiciar, porque con poquito, usted tiene muy excelentes resultados. Entonces, son productos excelentes, naturales, al 100% naturales, aquí no esté echando ningún químico. Y aparte de eso, usted está ayudando al medio ambiente, porque son contenedores biodegradables. Pero encima de todo, usted está ahorrando, porque si compra en un mes las cremas, no vuelve a comprar hasta cuatro o cinco meses después. ¿Listo? Entonces, ahorrese, beneficiese y ayude a otros a beneficiarse también. Que tengan un excelente día y muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luis Ingrid. Excelente presentación. Y bueno, lo ratifico. Así como todos los productos Atom, calidad absoluta, precio absoluto. En mi casa estamos utilizando el Emojin, un producto, el producto número uno. Excelente. Las cremas también de nuestra compañía Atom. Muy enriquecedora esta presentación. Cada día aprendemos un poco más de nuestros productos. Y para seguir con nuestra presentación, lo dejo a cargo de una persona que...